Hay muchos otros temas que traerle a la mesa y pues uno de ellos y sin duda importante para ambos lados de la frontera, para San Diego, para Tijuana, es el World Design Capital 2024, Tijuana-San Diego. Y para platicar acerca de ello, le agradezco enormemente a la directora de programas de este World Design Capital 2024, Tijuana-San Diego, Laura Araujo, nos tome la llamada. Ella es una promotora muy activa de la ciudad de Tijuana, se dedica a promover espacios, foros, tiene una formación bicultural, cuenta con una experiencia de más de 35 años como asesora binacional en comunicaciones, asuntos públicos, con amplia trayectoria en diseño gráfico, gestión de proyectos, participación comunitaria, comunicación estratégica. Es integrante de juntas directivas de importantes organizaciones de ambos lados de la frontera, tiene estudios de licenciatura en bellas artes, especializada en diseño gráfico por la Universidad de Iberoamericana, aquí en Tijuana, entre otras cosas, que le podría seguir platicando, pero pues eso en resumen. Laura, muy buenos días. ¿Qué tal, David? Muy buenos días, muchas gracias por este espacio, principalmente cuando nuestra ciudad nos preparamos para lo que viene en cuanto al clima, pero muchas gracias. Sí, sí, hay que seguirse preparando. Otro tema que nos da cuenta de cómo somos una misma región, Tijuana-San Diego, San Diego-Tijuana. Podríamos arrancar, Laura, si nos lo permites, para quienes nos ven y nos escuchan, con lo más básico, es decir, ¿qué es el World Design Capital? ¿De dónde surge? ¿Qué es? Y sobre todo, ¿por qué es importante no solamente el World Design Capital, sino también el asunto de que, Laura, tengo entendido que por primera vez va a ser ya netamente binacional en esta edición 2024 de Tijuana-San Diego? Así es, David. En breve les comento, World Design Organization es la non-profit o la AFE ubicada en Canadá, que es una agrupación de diseñadores de todo el mundo. Tienen aproximadamente más de 200 miembros de todas las capitales mundiales. Y ellos iniciaron este programa en el año 2000 de identificar ciudades que utilizan el diseño de manera precisa para fomentar el crecimiento y el desarrollo económico, educativo, medioambiental, etc. Nosotros sabemos que el diseño es una herramienta primordial para llegar a soluciones sostenibles. Entonces, ellos dentro de esos programas, que es para auspiciar el diseño, la profesión del diseño en todos lados, crearon esta designación que le llaman ellos, World Design Capital. Y realmente, como comentas, esta es la primera ocasión que ellos consideran una región de dos ciudades, que es San Diego, Tijuana. Y aunque somos dos ciudades independientes, como sabemos, estamos profundamente conectados con historias, culturas, recursos, desafíos, claros, retos. Pero ellos observaron esto y es precisamente por lo cual nos seleccionaron. Ellos vieron cómo trabajamos de conjunto, cómo tenemos una dinámica inamovible. Estamos viendo, nos ayudamos, nos intercambiamos. Y eso les llamó mucho la atención. Y además, la comunidad de diseño, de diseño gráfico, de diseño industrial, arquitectónico, etc., en ambos lados, pudimos crear una propuesta que les mostramos el cómo estamos manejando este tema de diseño para mejorar o transformar el futuro de nuestra región. O sea, tiene que ver con el desarrollo, con el progreso y la calidad de vida de las personas en las regiones, si lo estoy entendiendo bien, Laura. Así es, David. Esto, para nosotros, es tan importante, digo, por una parte, World Design Organization, como te comento, es una organización internacional. Entonces, esto le permite a nuestra región, a nuestras ciudades, tener el foco internacional hacia lo que estamos desarrollando. Pero, ante todo, es hacia nuestra comunidad. Esto no se trata nada más del escaparate, digamos, nada más de la... Aunque vamos a tener un año de celebración, no se trata solo de eso, sino de ver a revisar nuestros temas, nuestros retos principales, y poder sentarnos a discutir y crear soluciones. Porque un diseñador no nada más ve un problema a lo lejos y ahí lo deja, sino que lo revisa y crea soluciones. Y para ello, tenemos diferentes actividades a través del año, iniciando el 28 de febrero con una celebración de comunidad que tendremos aquí mismo, en el SECUD, nuestro hermoso ícono. Este, el 28 de febrero continuamos con el Festival de Diseño World Design Festival del 1 al 5 de mayo, en diferentes sedes de la ciudad de Tijuana, pero terminando también los últimos días en el SECUD. Tenemos el Design Experience, que se realizará de manera colaborativa con Design for the Lines, en San Diego Design Week, que de los siete días, cinco van a ser en Tijuana. Luego tenemos un foro de políticas públicas, eso en San Diego, eso es el 13 y 14 de noviembre. Y más adelante, el 15 de noviembre, tenemos lo que llama World Design Organization, el Network of Cities, donde se invitan las ciudades que han recibido este galardón previamente, por ejemplo, Taipei, Valencia, Helsinki, y se les invita a visitar nuestra región, que podamos tener una charla aquí con los líderes de la comunidad y poder resaltar las bondades y los desafíos que estamos tratando y cómo los vamos a proyectar. Entonces, de seis actividades vamos a tener muchísimo, muchísimo que decir o que mostrar a la comunidad. Además de estos eventos fijos, tenemos más de 300 actividades de la comunidad que se van a estar realizando a través del año. Entonces, hay motivo de celebración, hay motivo de podernos tener orgullo, digamos, por nuestra comunidad y por lo que estamos intentando hacer como World Design Chapel 2024. Claro, y con actividades todo el año, que sin duda, además de interesantes, van a ser, creo, por lo que nos estás ayudando a entender en cuanto a la magnitud de lo que esto representa, Laura, importantes, no solamente interesantes, sino también importantes. Seguiremos platicando, si nos lo permites, Laura, en más ocasiones, conforme vayan saliendo los eventos, las actividades, las invitaciones, la invitación está abierta para que sigamos platicando. Pero antes de despedirnos el día de hoy, alguien que quiera conocer más acerca del World Design Capital y específicamente del 2024 Tijuana-San Diego, ¿tienen sitio, portal, redes sociales que nos puedas compartir? David, definitivamente, David, los invito, por favor, a acceder a nuestra página web, que es wdc2024.org. Ahí ya verán las actividades del primer trimestre del año, pero estaremos subiendo más y más. De hecho, aún estamos revisando, pero esto va a ser un calendario increíble de actividades entre conferencias, activaciones, foros, etcétera. Y también en nuestras redes, en Instagram, es wdc.sandiegotijuana2024. Por favor, síganos y ahí estaremos proveyendo mucho más información. Perfecto. Laura, te insisto, la invitación abierta. Sigamos platicando contigo, con otros colaboradores del World Design Capital 2024 Tijuana-San Diego, que sin duda habrá mucho, mucho que contarle a toda la comunidad de ambos lados de la frontera. Mientras tanto, excelente jueves y a cuidarnos mucho de estas lluvias y esta tormenta que parece que viene muy fuerte y, pues ya sabes, finalmente hay que estar en alerta. Gracias, Laura. Gracias a ti, David. Muchas gracias a todos. Es Laura Araujo, directora de programas del World Design Capital 2024 Tijuana-San Diego.